Música Constitución para mi, a las enoras balacias, significa mucho, muchos años. Comenzamos prácticamente en Tarja y así es que hacía tiempo que no veníamos, pero el cariño al público es siempre igual. El público nos ha apoyado durante 60 años y eso para todas las enoras balacias significa mucho y para todos los músicos chilenos. Música Increíble el marco de público, hace tiempo que no veníamos, bueno como en el 2018 más o menos, y nada quedamos super felices, quedamos con la energía arriba, terminamos con broche de oro, con toda la gente saltando en el pasaje por todos lados, adentro las casas, así que nos vamos con mucha energía y agradecemos a toda la gente de Constitución por el cariño. Espectacular, aquí se siente un ambiente candente, con el río al lado, aquí las casas, algo espectacular. Vengo todos los años, pero hace mucho que no estaba la noche veneciana, así que feliz, aquí disfrutando. Excelente, muy bien, está muy buena, la situación. Lo aditado. Es muy entretenido, pasando en familia con mi mamá. Si yo tengo a toda mi familia aquí, tengo el privilegio de desde chica venir acá y es lo mejor, hermoso, lo más lindo. Andamos de vacaciones acá, lo hemos pasado super bien, muy agradecido del ascalde de Constitución por los eventos que se realizan. La verdad que muy contentos, porque tenemos dos grupos importantes, la Sonora Palazzo tradicional y la Combo Tortugo, una banda emergente, así que la gente está bailando, está disfrutando, las embarcaciones están muy hermosas, un jurado dirimiento, así que por esta noche la verdad que ha sido un muy buen cierre de verano, de mucha música, muy festivo, de familia, y Constitución despide este verano, que lo ha situado como la capital cultural del Maule y también avanzándose en la capital turística del Maule. Muy contento volver a, después de una pandemia, a recuperar todos los atractivos de nuestros ríos. Y como sacamos el segundo lugar, conmemorativo a los bomberos que se han portado este año un 7, bueno, todo el tiempo, pero en especial este, el premio que lo ganamos nosotros se lo vamos a donar a la institución para que siga mejorando con sus servicios que dan todos los días la comunidad. Y muy agradecido aquí al capitán de la embarcación y por el premio, y muchas gracias, se las mandaron, y se las mandó mi capitán. Un verano muy masivo, mucha participación, miles de personas en la sumatoria total, todos los eventos. Agradecerle al público que nos ha privilegiado como comuna, agradecerle a todos los artistas, agradecerle a todos los funcionarios y funcionarias municipales. Hay mucha gente que trabaja anónimamente para que todo esté en orden, para que todo esté en buenas condiciones y que la gente lo pase bien. Así que, un gran verano, 2023, y terminando en nuestro hermoso río Maule como última ya actividad formal del verano.